¿Cómo se quitan los pensamientos negativos? No identifiques ningún pensamiento como negativo, porque es solo un pensamiento. ¿Quién te dijo que es negativo? Es solo un pensamiento, lo estás inventando, tal vez te guste. ¿Cuál es el problema? Si entiendes que es solo un pensamiento, no tiene poder. Si crees que es una realidad, entonces te destruye. Es solo un pensamiento, ¿no es así? ¿Es cierto que lo inventaste? ¿No? Ah, estás teniendo dudas al respecto, porque no estás pensando. Tienes una diarrea mental sucediendo. Sí, simplemente está sucediendo. Pensar significa, la palabra pensar significa, que estás ejerciendo tu proceso de pensamiento conscientemente, ¿no es así? Sí, pensar significa, que estás haciendo algo conscientemente. Ahora mismo, esto está en el estado de diarrea mental, se está vertiendo todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo negativo o lo positivo de esto? Lo negativo es, ¿qué está sucediendo inconscientemente? Eso es lo negativo, no el contenido. Pensaste en un diablo, eso es negativo. Pensaste en un dios, eso es positivo. No existe tal cosa. La cosa más negativa que está sucediendo ahora mismo es que está sucediendo inconscientemente. Eso es lo negativo. Y un montón de gente se ha destruido a sí misma, tratando de detener esos pensamientos que piensan que son negativos. Y tratan de luchar contra ellos de muchas maneras diferentes. Entonces, tú creas estas cosas y luego luchas contra ellas. Es tu pensamiento, debes ser capaz de lanzarlo y enrollarlo cuando quieras, ¿no es así? Debes poder desplegarlo y enrollarlo como quieras. Pero ahora mismo, tus propios fantasmas se han vuelto tan grandes, que quieres luchar contra ellos. Si ganas, estás realmente perdido. Porque algo que no es verdad, si luchas y le ganas, realmente lo has perdido, ¿no es así? Así que no hay tal cosa como pensamiento negativo y positivo. Es un pensamiento consciente o es una diarrea. Entonces, ¿cómo detener esto? Supón que estás teniendo diarrea, diarrea física. Lo primero que tienes que hacer es, cualquier otro tratamiento es lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es, deja de comer comida mala, ¿no es así? Algo causó la diarrea. Lo primero es dejar de comer alimentos malos, lo que sea que causó esto, detén eso. Esto es lo primero que debes hacer. Ahora mismo, la mala comida es solo esto. Te identificaste con algo que no eres. Ahora no puedes detener tu proceso de pensamiento. Haz lo que quieras. Haz cualquier mantra que quieras. Piensa en cualquier dios que quieras. Haz lo que demonios quieras. En el momento en que te identificas con algo que no eres, no puedes parar tu mente. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Gracias por ver el video